Yo digo que los tangos de Homero Manzi son como caminar por el medio de una galería de arte y en cada momento uno se para y ve un cuadro, allá está el paredón, allá está la luz del almacén y allá está, por ejemplo, los 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé si hasta se pueden oler los aromas de glicinas y malvones y si tenés mucha, mucha imaginación podés oír a lo lejos la voz del bandoneón San Juan y Buedo Antigua y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de yuyos y de alfalfas que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella Por las calles de Pompeya Las tardes y la luna suburbana y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Buedo Antigua Y todo el cielo Pompeya y al llegar al terraplé Tus veinte años temblando de cariño bajo el beso de entonces de Romero Nostalgia Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de un barrio que ha cambiado Y amargura de un sueño que murió Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella Por las calles de Pompeya Las tardes y la luna suburbana y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé Lo sé Renta Día Gracias.